En este escenario vamos a aparecer en un templo en la isla Tiberina. Una vez que bajemos al templo, vamos a ver las diferentes instrucciones. Este mapa está pensado para crear nuestra propia versión de la Roma Antigua, de una forma colaborativa, ya que es un mapa bastante grande para crearlo una sola persona. Las murallas van a estar pintadas en color naranja, las calles van a estar pintadas en color piedra, y los edificios van a estar pintados en color tierra. Además, vais a poder descargar las guías y los modelos arquitectónicos en 3D para saber no solamente de qué edificios se trata, sino además cómo construirlos. Una vez que bajemos, vamos a tener un ejemplo de calzada romana que podemos utilizar, con las instrucciones de cómo realizarla. Además, tendremos un cofre donde encontraremos los materiales necesarios. No obstante, tenemos que tener en cuenta que las calzadas no siempre son rectas, con lo cual los niños van a tener que utilizar su imaginación para realizar sus propias versiones de las calzadas y puentes. Como podemos observar, este mapa, que es bastante grande, están pintadas todo lo que hemos dicho anteriormente, las calzadas, las murallas y los edificios. El trabajo tiene que ser colaborativo y podemos empezar a trabajar por proyectos haciendo una pequeña investigación sobre el edificio del que se trata. Por ejemplo, esta sombra color tierra que vemos aquí es el Circo Máximo, que se sitúa al lado del palatino. Los alumnos deberían realizar una investigación sobre estos edificios y construirlos de manera colaborativa. Así, al final, tendremos nuestra propia versión de la Roma Antigua.